En una esquina aparecen, pero primero lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Aparecen los internacionales en la esquina bella, en la esquina donde están los grandes, los payasos. Y les acompaña el hombre que será rudo, será técnico, solamente el destino lo puede decir. Se trata de Super Muñeco. En la otra esquina, verdadera rudeza, nadie quiere a Super Muñeco por traidor, ¡que se vaya! Aquí lo van a poner en su sitio, ni voltees a ver Super Muñeco, nos caes gordo. Aquí está quienes lo van a poner en su sitio, las amenazas negras. Villano, tercero, villano cuarto, villano quinto, Capitán Pierrot Jr. Y además queremos decirles que Super Muñeco es el capitán donde están los payasos. El cuarteto del multicolor, el cuarteto policromático. Los villanos se han ido sobre todo lo que sea amarillo, verde, rojo, morado y blanco. Todo lo que sea, lo que suena multicolor, le van a dar con todo. Hoy los villanos están bastante ocupados, cavando los incisivos, dando patadas, manazos, piñando a todo aquel que se quiera pasar del listón. Los payasos son amagados Super Muñeco, se estrella contra el payaso Coco Amarillo. Payaso Coco Rojo, Coco Amarillo y Coco Güero. Así fueron bautizados desde su aparición por Arturo Rivera. Pero aquí cabe la pregunta, Arturo, son rudos contra rudos. Pero ¿por qué lado se carga tu corazón, tus sentimientos? Se preguntan algunos aficionados aquí en el palco de Televisa. Mira, los payasos sabes que gozan de un sitio importante en mi ánimo. Pero están acompañados de una persona que no la queremos en el bando rudo. Que es Super Muñeco. Entonces por eso los descalificas. Me voy del otro lado. Voy Villanos y Pierrot. Y mira nada más qué bonita playera trae, ¿no? Pierrot. Oye, 80 aniversario. 80 aniversario de los Potros de Hierro. ¿Ya viste qué playera trae hermosa? Sí, la verdad, qué bonita playera, ¿eh? Pero arriba las águilas. ¿Cómo quedaron, perdón? ¿Las águilas? Bien. Ahí van, ahí van, ahí van. Atlanteamérica, bueno. No recordar, ¿verdad? Aquí están precisamente los villanos. En la escena está el cuarto. El cuarto, que es el menor de la dinastía. Que tuvo un cartel en Japón que estuvo en una de esas de torneos, ruletas de la muerte, etc. Y llegó a la final. Perdió la final, pero ya eso habla de la capacidad del luchador mexicano. Y donde que en Japón no son precisamente pelitas en dulce. Coco Rojo está sufriendo lo indecible. Coco Amarillo castigado, al igual que Coco Azul y Supermuñeco como el Chinito, nada más milando. Por eso decíamos, es desigual esta batalla. Mientras unos tienen la convicción, villanos y Pierrot, otros no cantan el mismo, no tocan en la misma orquesta, mi querido Jesús. Además, basta recordar, Arturo, que en un momento dado, allá en Xochimilco, lo recordarás bien, los payasos salieron a ofrecer rivalidad contra los villanos cuando estos golpeaban salvajemente a Supermuñeco. Supermuñeco en aquella ocasión salió como compañero de los villanos, pero no trabajó, no quiso ayudarlos. Su corazón se cargaba del lado técnico, los niños le decían, no le pegues a los técnicos, contrólate, cálmate. Y entonces, bueno, a razón de todo esto, vino una lucha más, que fue en Fresnillo, lo recordarás. Entonces, cuando golpeaban a los villanos, Pierrot salió y le dio al muñeco, le dio a todos, aunque no quedó muy bien parado, porque incluso terminó con la máscara rasgada, Pierrot y con sangre en la gremia. Y bueno, pues mientras toda esta historia se las comento, la lucha sigue, de dos a tres sin límite de tiempo, los payasos están apabullados por los villanos. Las panteras rosas siguen dando, pues cuenta de los multicolores, de estos rudos policonomáticos, y las patadas, y los castigos, y los insultos, y el acoso es terrible para los payasos, y lo mismo para Supermuñeco, Arturo Río. Caray, esta primera caída, viste que cuando estábamos anunciando, voltearon hacia este palco de transmisiones de Televisa, tanto payasos como Supermuñeco, y ahí los abarataron. Y en ese abrir y cerrar de ojo, vean nada más cómo los traen. Hay luchas que usted no espede que tengan muchas florituras, hay rivalidades, y aquí Coco Rojo, miren nada más Pierrot, vean nada más a Pierrot. Ahí está ya echando cualquier cantidad de gritos. ¿De qué se trata? Dice Coco Rojo, vámonos, de esto le contesta Pierrot, el amo del escándalo haciendo de las suyas. Bueno pues aquí, aquí no entiendo nada, están rudos contra rudos, villanos contra payasos. Pierrot, él en su trabajo, él a lo suyo, él le pagan, él es un profesional. Él va y trabaja en el bando donde le pongan. Aquí la incógnita es saber si Supermuñeco va a los técnicos, se queda con los rudos. Bueno pues anda coqueteando con los dos bandos. Por lo pronto, pues no ha enseñado color, esa es la verdad. Él también lo pusieron y está cumpliendo. Ha sido vapuleado por Villano Cuarto. ¿Sabes qué, perdón Andrés, la introducción? Sí. En su pantalón dice travesuras, niños, travesuras, no. Y si fuera rudo decir, duro con el ropero de la abuela. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno pues ya, creo que esa es la pauta que debemos de seguir al ver lo que tiene en el pantalón este Supermuñeco. Bueno pues mal, mal ha empezado esta primera caída para los payasos y compañía. Ya nada más como han dejado ya a Supermuñeco. Está sangrando Coco Rojo. Vaya, vaya que le han dado Jesús. Vaya que sí, y vaya que sí. Observamos aquí al pantaloncillo de Supermuñeco. Dice travesuras, niños, no. Travesuras, ¡ay, cuidado! Pierrot se equivoca. Pierrot se equivoca y castiga el chocolate. Pierrot se equivoca y castiga el chocolate. Cuidado, pueden descalificarlo. También a Pepe Casas y ya lo descalificaron, tiene razón. Vaya, vaya equivocación, ¿no? Terrible en este momento para Pierrot. Aunque se equivoca, sigue dando mamborros. Los villanos no se achican. Viene contra lo que se mueva. Y el chocolate, vaya que patadón le acomodaron justamente ahí. A la altura del plexo solar. Le han sacado el aire. Y ahora sí que cabe la moción de mi compañero. Échenle aire. Prácez de octagon. Sí, así. Que ha hecho famosa Arturo Rivera. Y este es el chocolate que se duele ya puntero en las placas. Porque, ¡oh! Bueno, señoras y señores, ustedes no se vayan. Porque si hay patadas, ahorita se las platicamos. Vamos, una pausa. Regresamos a Triple A por Televisa. No se les olvide, amigos, que la mejor lucha libre del mundo está aquí, por Televisa. Todos los sábados y domingos. ¡Acompáñenos! 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 ¡Qué buena es la vida! Es Celebración, la colección de éxitos bailables más calientes de todas las épocas. Celebración, más de una hora de los grandes éxitos bailables por solo $9.99 en disco, compacto o cassette. Después podrás escuchar más de los mejores éxitos de los años 70. No hay mínimo para comprar y puedes cancelar cuando quieras. Celebración no se vende en ninguna tienda, así que llama ahora y prepárate a bailar. Para ordenar celebración, use su tarjeta de crédito y llame al número en su pantalla o envíe $9.99 por un cassette doble o un disco compacto, más $3.50 para envío y manejo a la dirección en su pantalla. Galavisión te invita a sentir un beso apasionado, un fuerte abrazo, la alegría de la juventud y el calor de una familia. Todo en cuatro historias de amor jamás antes vistas en los Estados Unidos. Mi adorable Mónica, por amarte tanto, Fabiola y Amor de Papel. Cuatro estrenos exclusivos de Galavisión. Descúbralas y viva la pasión que encierra cada historia. De lunes a viernes, solo por Galavisión. Celebrando la nueva imagen de Galavisión, Julia Musical llega con un programa para festejar. Los Buki. Este miércoles a las 11.30 de la noche, este 8.30 Pacífico. Solo por Galavisión con Alma Latina. En Galavisión está el juego con toda la fuerza y la acción de los mejores momentos del deporte nacional e internacional. En Galavisión está el juego con Pasaporte Deportivo. Un detallado resumen diario con la información y comentarios que te transportarán al centro del juego, a la emoción de cada partido y a cada instante de las mejores jugadas. Pasaporte Deportivo. De lunes a viernes, 1 de la mañana, este 10 de la noche Pacífico. Galavisión estrena una nueva imagen. Y en vivo edición especial, lo celebra con el grupo Nietzsche, Antonio Aguilar, Marcos Yunas y José José. Todo, este martes a las 9.00 de 6.00 Pacífico por Galavisión. De lunes a viernes, por Galavisión te ofrecemos. Todos los días tienen algo de especial con César Costa y Rebeca de Alba. No se pierda ni uno de ellos. Un nuevo día, de lunes a viernes, 11 de la mañana, este 8.00 Pacífico, por Galavisión con Alma Latina. Bueno, concluyó la primera caída. Estamos de regreso en el gimnasio Juan de la Barrera. Vean lo que hace Pierrot. Aquí está deteniendo. Se enoja porque Pepe Casas no deja que lo sigan castigando. Vean, a dos le proyectan a Pepe Casas, ¿no? Pierrot perdió la dimensión. Eso del amo del escándalo creo que le va de los noventas, ¿no? De fines del siglo XX. Le va muy bien. Andrés Richardson, sangre chicana, también fue conocido como el amo del escándalo. Cuando estamos escuchando el silbatazo en la segunda caída. Como Sergio el Bailador ya llegó, el señor, el señor del silbato, Armando Gaitán. Ahí por lo pronto tenemos qué clase de patiza le están poniendo a los payasos. Fíjate que Andrés, que si Pierrot no pierde la dimensión, pues quién sabe que hubiera parado. Igual los descalifican por violentos. Pero ya los payasos traen rotas las máscaras. Supermuñeco está, vean, en qué condiciones. De tal forma que, pues villanos y Pierrot se entienden a las mil maravillas. Recordarán también que esta fue una final de relevos atómicos. Campeonato Nacional de Relevos Atómicos. Regresó como amarillo con máscara nueva. Pero ni eso le vale para que no le falten al respeto. Patadas a los niños. Mucha violencia en esta lucha. Creo que los villanos ya hicieron valer su fuerza. Perdieron la primera caída, es cierto, pero por descalificación. Ahora a remar contra la corriente los payasos. Se ve muy difícil. Pierrot castigando a Supermuñeco, que no le ha dejado ningún espacio. No ha podido lucir el luchador nuevamente. Lo traen de poste a poste. Vean nada más. La guillotina del villano. Bueno, pues, mal para los payasos. Viene Supermuñequito, el mini. Viene a ayudar. No, hombre, pero ¿para qué viene? ¿Para qué viene Pierrot? Ya lo está madrugando. Pero aquí está sacando ya fuerzas. Castigando a Pierrot. Y se armó la grande. Le nació el coraje. Ya desesperado. Tratando de ayudar al mini. Pero no es posible, Jesús. Bueno, pues, aquí sacando la casta Supermuñeco por el Supermuñequito. Vaya que la sangre llama. Estos hombres son de carta cabal. Supermuñequito es un joven que sabe cuál es su bandera. Y no se va con ninguna corriente. A pesar de lo que ha ocurrido con Supermuñeco. Supermuñequito sigue con esta bandera. Con la de triple A. Sí, claro que sí. Vamos a ver. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Esto no se va a quedar así. Ya regresan los payasos a la batalla. Castigando a Pierrot. En todos los ángulos del cuadrilátero hay acción. Y va a haber sangre dentro de muy pronto. ¿Por qué? Porque estos golpes son para abrir. Para no quedarse así. Bien, por los payasos. Se cansaron de ser vapuleados. Y ya sabemos también que los payasos saben arremeter fuertemente. Jesús. Exactamente. La tercia de los payasos. Les avalan 176 victorias de manera invicto sin perder. Algunas empatadas, pero sin perder 176 batallas. Como la mejor tercia de 1995, Arturo Río. Bueno, y pues no quieren ser menos los payasos y supermuñecos. Ya esto se convirtió en una batalla sin dar ni pedir cuartel. Cualquier cantidad de cosas se han dicho. Hasta recetas de cómo rellenar el pavo. El guajolote navideño. Ahí doña Marisela Peña. Hermana de don Antonio Peña. Se quita porque ya venía la violencia. Ahí a Pierrot. Mire nada más. Sí, sí. Se le quita la máscara, pero nada con el Atlante. Mucho cuidado, mi querido Coco Rojo. Por lo pronto están teniendo este regreso ciclónico. Un látigo aplicado sobre el cuarto de los payasos. Clubs Line en fila. Cualquier cantidad de tacles en peyones. Ahora que Pierrot se le ve el rostro a la gente. ¡Ah! Vean nada más. Caray, le quitaron su máscara a Pierrot. Va a ajustarse las cintas porque varias personas le reconocieron el rostro. Y vamos a ver. Ya se llevan a Supermuñequito. Bastante lesionado, Andrés. Sí, pues no es para menos. Pero ¿quién le va a andar de metiche? Vamos, dentro de todo que se defienda el Supermuñecote. Pero ¿qué trae este chaparro, hombre? Metiche. Por eso ya se lleva lo que sí. Además es un mini. Efectivamente, la lucha de fuerzas no era pareja ni la adecuada. Pero pues ni hablar. Creo que la sangre llama. Salió vapuleado. Vino por queso y salió. Ahora aparecen aquí los villanos. Bueno, pues interesante esta batalla. Ya muy pareja. Creo que pues aquí el que tenga la calma, el que tenga la astucia, es el que va a salir victorioso. Aquí están bajando. Coco Amarillo con fuerza. Ya lo señalaba Arturo. Se fue a cambiar la máscara. Y regresa. Regresa para sonarle a los villanos. No ven experiencia. Sabe que pues ellos manejan la batalla. Y cambian el ritmo cuando ellos quieran. Va y pide la ayuda del respetable. Que rápidamente contesta con aplausos, Jesús. Exactamente. Se están ganando las palmas estos hombres. Los policromáticos. La cuarteta de payasos y Supermuñeco. Le baila la cuerda contra Villano Cuarto. Se va de largo. Se estrella en la esquina. Supermuñeco se está vivando. Lo pasa de campana. Ahora es el momento de seguir con el castillo. De no dejar de espacio. De crear esa continuidad. Aplica esto que parece un tirabuzón. Y finalmente queda en intento. Pero llegó también Villano Tercero. Para quitarle el problema a su hermano. Supermuñequito. Fuera del cuadrilátero. Fuera de esta acción. Lastimado por estos hombres. Los villanos. Y Pierro contra las cuerdas. Ahí tenemos a Coco Azul ya con la máscara bastante dañada. Echa jirones prácticamente. Con sangre en la frente. Coco Rojo que ahora hace el relevo. Y Pierro dice... Por piedad. Por piedad. Arturo. Por Pierro. No le gustó nada. Que le tocara como rival este hombre. Ahí está. Va por él con el Pierrotazo. Con el golpe de la palma. Se responde con la misma moneda. Ahí está. Sí. Vaya que pegan duro. Alguna vez nos dijo... Mira. Más o menos así se pega. Y no nos dio la intensidad. Y vaya que... Que dejó huella. Por lo pronto va Coco. ¡Ah! Foul. Foul sobre Coco Rojo. Va a empatar seguramente la contienda. Dos. Tres. Lo rindieron. Los referis no se dieron cuenta. Está fuera uno. Lo van a llevar. Bien. Si le ganan. Se acaba. Se acaba la batalla. Pero Supermuñeco solamente alcanzó a dar el conteo de dos. Por lo pronto ya la agarran con Pierrot. Si lo rinden. Están del otro lado los luchadores. Pues qué será que hoy se llevan la simpatía del público. Le hacen una montoneada. Dos. Tres. Y en dos al hilo porque Pierrot es capitán. Mi querido Andrés Maroñas. Se está acabando la batalla. Y están pidiendo oportunidad por los campeonatos nacionales atómicos. Y efectivamente Arturo ha terminado la batalla en favor de los payasos y de Supermuñeco. Aquí está diciendo Supermuñeco que quiere la oportunidad. Los villanos no están de acuerdo. Ellos quieren otra batalla. Los payasos quieren la lucha de cinturones. Bueno pues será el sereno. Pero ha terminado la batalla. Creo que los payasos supieron hacer bien las cosas. Y en dos al hilo está terminando esta batalla Jesús. Bueno pues aquí está mejor que nunca cuesta la charola para los payasos y para Supermuñeco. Ojalá que acepten que no les dé frío, que no les dé miedo a Pierrot y a los villanos. Aunque Arturo Rivera diga que no. Que se merece la oportunidad. Estoy cierto. Vamos a la repetición. Adelante con esta unidad número 4. Nos manda la repetición Pierrot con el juego de cuerdas. ¿Era sorprendido? No, sorprendida mejor dicho. Es un faul, ultra faul, recontra faul, archi, recontra faul. Pierrot trata de madrugar. Uno, dos y tres. Rendía a Coco Rojo. Pero lo mejor venía después. Cuando se armó la mundial precisamente en este instante. Esto fue el momento más espectacular de la lucha. Le echaban montón a Pierrot siendo el capitán. Habían perdido la primera los que comandaba Pierrot. Y así en dos al hilo les dan una repasada. El reto está claro. Los payasos, Supermuñeco, se merecen desde luego la oportunidad por los campeonatos nacionales atómicos. Arturo, y no me vengas con que no. Bueno pues aquí viene Pierrot y saben a qué vino. Bueno, a saludar a Raúl Sarmiento y Jorge Pineda que andan por aquí. Y ya viene este palco Televisa. Vamos a ver, vamos a ver a Pierrot. A ver, vamos a ver. Algo quiere decir Pierrot. Por favor a ver el sonido local. Bueno, bueno. A ver, a ver. Señoras. Bueno, bueno, bueno. Señoras y señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Momentito, bola de mexicanos! ¡Tranquilos! Oigan bien. Oigan bien lo que les voy a decir, por favor. Si son educados, escuchen por favor. Tú, payaso. Y tus otros compañeros. Sí. Nos están retando por el campeonato de relevos atómicos. Sí. Ustedes creen que por un triunfo casual me agarraron entre tres. Les vamos a dar la oportunidad. ¿Ustedes creen? Pues, ¿sabes una cosa? Sí se las vamos a dar. ¿Y sabes por qué? Porque yo formo parte de una empresa seria como lo es AAA. Y aquí me han enseñado a ser profesional. Y por eso, por ese triunfo que me diste, que nos diste a los villanos y a mí. Yo como capitán, les acepto el reto. Para que vean, sí, que los villanos y el Pierrot somos profesionales. Y otra cosa de más, señores. Otra cosa de más. Además, en lo personal, el Pierrot es leal a la empresa que le abrió las puertas y el corazón. Bueno, ahora contesta Coco Amarillo. Mira, buenas noches. Gente, gente. Mira, mira a Pierrot, villanos. Saben bien, saben bien que a Pierrot, a Pierrot le llegó su taponcito de boca. Los payasos le vamos a quitar lo bocón al señor. Y mira, mira a Pierrot. 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 Hoy, hoy. Bueno, aquí ya estuvieron los dimes y diretes, ya más no se puede decir, más no se puede hacer. Ya les dieron la oportunidad de los campeonatos, un reto. Pero saben que viene después. Que los villanos han dicho que viene un duelo de máscaras contra máscaras. Eso ya será otro cantar. Por lo pronto, pues hemos visto, hemos vivido los retos. Simple y sencillamente les decimos que aquí esto es pasión, que esto es polémica y Triple A se los ha llevado. En este sábado de lucha libre. Gracias a nombre de la unidad número 4 del ingeniero Oscar Ruiz, del señor Arreguín, en la iluminación de todos nuestros compañeros profesionales que han estado trabajando para ustedes. Gracias, gracias a nombre de Carlos Amador en la asistencia. Todos hemos estado comandados y dirigidos en el gimnasio Juan de la Barrera por el señor, señor productor, Don Salvador Núñez. Andrés Maroñas, Jesús Zúñiga y Arturo Rivera les decimos, hasta siempre, no vaya a pasar lo que encaborca.